Tus desprecios me hicieron quererte mucho Tus traiciones me hicieron mucho llorar Hoy te odio al igual que ayer te quise Y hoy no quiero ni brindarte mi amistad No pensaste que un día me cansaría Mucho menos que fueras a fracasar Si las flores no duran toda la vida Y las verdes algún día se han de secar Y a tus desprecios no me importa nada en la vida Ahora me burlo de tu forma de proceder Ay chiquitita, tus desprecios me hicieron quererte tanto Y eche los sentimientos, mi autoridad de la tierra No pensaste que un día me cansaría Mucho menos que fueras a fracasar Si las flores no duran toda la vida Y las verdes algún día se han de secar Y a tus desprecios no me importan nada en la vida Ahora me burlo de tu forma de proceder Música Música Tocano Gracias.